Vamos ahora a la capital del estado nuevamente con nuestro compañero Francisco Martínez y bueno con el gobernador del estado para que nos comente lo que sucedió anoche adelante, Paco. Buenas tardes. ¿Qué tal Araceli? Buenas tardes, gusto en saludarte. Araceli, este día el gobernador Javier Duarte de Ochoa se refirió a los incidentes registrados la madrugada de este martes allá en la ciudad de Veracruz. Dijo y lamentó también que los ciudadanos de aquel municipio hayan estado de riesgo, pero bueno, fue por resguardar su integridad física. Dijo que el apoyo se está dando en coordinación con el Ejército Mexicano y la propia Federación. Escuchemos al mandatario estatal. Vamos a actuar con toda firmeza para garantizar el clima de tranquilidad, de paz, de armonía que este tipo de circunstancias, que lamento profundamente por los momentos de angustia que parte de la población vive pero que en ocasiones son necesarias para poder actuar con esa firmeza que evite que las bandas criminales se asientan en Veracruz y que se apoderen de nuestras calles. No vamos a permitir eso. Estamos actuando con toda la firmeza que esto significa y en este sentido puedo declarar que fue un operativo exitoso. Bien, Araceli, este reporte por mi parte es todo. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Araceli, este reporte por mi parte es todo.